Esta tierra de Kukula, que es el alma del mariachi, me dueño con mi cantar. Voy en camino al más caliente, a la feria de San Marcos, a ver lo que puedo hallar. A verlo de zapado por algún apostador, y también traigo pistola por si alguno busca bola y me pinta de hablador. De Kukula es el mariachi de Califlano, de San Pedro es un cantar, de Tequila es un besar, y los bachos de Califlano apagados. Por entonces, por eso traigo al balón. Acto en busca de una iliana, de una pobre empresa, su vida que siguió con mi querer. Traigo ganas de encontrarla pa' decirle que de un momento en dos se burla una mujer. Ese vino redepende, dando pie pa' que la gente murmurara, porque sí. Pero a ver lo que le encuentre, y quedemos frente a frente, que le va a decirle a mí. De Kukula es el mariachi de Califlano, son él. De San Pedro su cantar, el Tequila su mezcal, y los bachos de Califlano apagados por entones. Por eso traigo al pantalón. De esta tierra de Kukula, que es el alma del mariachi de Califlano con mi cantar. Hoy en camino a las más calientes a la feria de San Marcos, a ver dónde puedo hallar. Ando un gozo muy jugado. A verlo de zapado por algún apostador. Y también traigo pistola por si alguno busca bola y me pinta de hablador. De Kukula es el mariachi de Califlano. De San Pedro su cantar, el Tequila su mezcal, y los bachos de Califlano apagados por entones. Por eso traigo al pantalón. El valle del barro, dulce la igualdad Abro en busca de una lilaira. De una pobre imprez. Un liga que serian supero violada. Un liga suyo condivinero. Traigo ganas de encontrarla para decirle que el monte no se, vraga una mujer. Gracias.